qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma negativa varias monedas que van cayendo un 2 un 3 hasta un 5 un 6 por ciento donde la mayoría está en rojo y algunas que van subiendo por ahí donde bitcoin trata de mantenerse por arriba de los 13 mil dólares mientras la dominancia está en el 61.5 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de free light coin donde van a poder ganar esta moneda gratis por resolver un captcha cada hora es muy fácil abajo en la descripción les dejo link al igual que otra página similar bien vamos a empezar vemos esta noticia donde la ruptura del acuerdo trump pelosi por el virus lleva a una caída del precio de bitcoin del 3 por ciento parece que bitcoin tuvo esta caída también al desplomarse el mercado de valores de los eeuu el día de hoy pero los traders esperan que estos niveles clave evitan un profundo retroceso de ptc donde bitcoin bueno tuvo esta caída en menos de tres horas debido bueno también a la caída del mercado de valores lo cual también es negativo porque al parecer sigue manteniendo esta correlación que al parecer pues se iba desacoplando un poco no pero bueno bitcoin venía teniendo esa caída esta mañana aunque se ha logrado recuperar un poco no tratándose de mantener por arriba de los 13.000 porque los 12.500 y los 11.900 son cruciales para el rally actual de bitcoin parece que serían los niveles clave de soporte para poder continuar con lo que sería la tendencia alcista algunos ven esas zonas súper importantes donde bueno aquí hablan un poco también del tema de lo que son las elecciones que están muy cerca y de lo que bueno sería trump para lo que sería el mercado el caso es que aquí vemos el grupo de ballenas de wallets map que nos marca pues la zona una de las zonas más importantes que serían los 11.900 12 11.250 y la zona que está actualmente de los 13.000 pero bueno ya veremos bitcoin a ver si se logra mantener en esa zona de momento serían los puntos clave de soporte para mantener la tendencia alcista dice que una nueva prueba de soporte puede fortalecer la tendencia alcista actual de btc no una corrección que se logra mantener en esa zona es muy muy positivo tres razones por las que bitcoin cayó repentinamente un 3 por ciento en una hora y se recuperó bitcoin cayó abruptamente 3 por ciento y bueno luego de haber subido a los 13.350 donde bueno dice que el rango de los 13.300 13.500 es un área de resistencia clave para bitcoin a corto plazo es la siguiente zona a superar y bueno en el siguiente punto de fuerte resistencia a lo largo de la semana pasada datos de b3 también muestran que los mineros de bitcoin han estado vendiendo más de lo que minan entonces bueno empieza a ver también presión vendedora por parte de los mineros con bueno el precio que está btc los mercados de futuros y opciones se están neutralizando luego de pues una semana con muchas noticias positivas por lo de paypal y demás bueno empieza a neutralizarse un poco el mercado que pues de momento se mantienen avaricia o avaricia un poco extrema no bastante avaricia en el mercado y vemos que las operaciones del fin de semana suelen estimular la volatilidad donde bueno empiezan a ver también un poco de liquidaciones en bitmex y demás plataformas que utilizan apalancamiento vemos aquí que alerta de ballena usuario movió más de 1.1 mil millones de dólares en bitcoin un holder anónimo acaba de completar la mayor transacción en dólares de la historia de bitcoin algo que bueno también pues asustó un poco el mercado y provocó la caída del día de hoy un movimiento pues algo curioso porque porque alguien más va a mover tanto dinero no algunos creen que lo está haciendo para de pronto irlos a vender ya que ve que el precio está bastante alto no entonces bueno eso provocó algo de movimiento en el mercado provocó esta caída pero que bueno de por sí el mercado también ya se ha logrado recuperar un poco el caso es que un trader anónimo decidió mover esta enorme cantidad que fueron aproximadamente 88 mil 857 btc que su valor en dólares sería 1.14 mil millones de dólares y lo increíble y lo bueno de estos que apenas pagó una comisión de 3.58 dólares es fascinante de todas formas bueno las mayores transacciones han sido por parte de bitfinex que fue más que todo en btc con 161 mil 500 y la otra fue de mt gox que fue 550 mil pero ya hace bastante tiempo no casos que en dólares ha sido la mayor hasta el momento y bueno dato curioso que haya empezado a mover su ptc será que lo va a vender no que porque está haciendo estos movimientos euros vemos aquí que asustará la volatilidad de bitcoin 750 millones de dólares en opciones de btc expirarán en halloween parece que el próximo vencimiento de esta enorme cantidad ocurrirá el último viernes del mes lo cual coincide con otras fechas importantes así que bueno parece que puede ser un día pues bastante negativo dependiendo de cómo vaya a afectar esto al mercado no una expiración de vencimiento de lo que sería futuros aunque en otras ocasiones realmente no ha movido el precio pero ya veremos a ver qué pasa en este punto el caso es que es una gran cantidad en el mercado de las opciones dice que se acerca el para lo que sería este vencimiento de bueno muchos titulares de contratos y que sería pues para finales del mes de octubre el cierre mensual el vencimiento de las opciones y el vencimiento de los futuros de la cme coinciden lo cual parece que puede haber bastante volatilidad para estas fechas de halloween donde bueno empiezan a cerrarse muchos contratos habrá que ver si el mercado pues logra mantenerse con vencimientos en la cme opciones futuros y demás btc puede mantener el impulso a pesar de este vencimiento y demás cosas que pueden suceder bueno habrá que ver de momento no también ver pues lo que sería las zonas de soporte que ya vimos en bueno comentado en un artículo anterior vemos aquí que el precio de bitcoin rompa los 12 mil dólares es importante pero no esperes precios más altos antes del 2021 si bitcoin ahora puede ver una acción lateral durante unos meses después de romper la resistencia crucial de varios años de los 12 mil así que bueno aquí no se mantiene tan optimista cree que vito puede entrar en un gran rango tal vez entre los 11 mil 300 13 mil hasta por lo menos que finalice el año dice que la barrera de los 12 mil fue crucial para bitcoin sin embargo bueno esperaría algunas zonas clave dice que la resistencia de los 11 mil 600 debe cambiarse a soporte que debe ir a probar ese punto y ver si el precio se logra mantener según lo que nos dice el artículo la capitalización total del mercado cripto entra en zona también de resistencia clave un escenario posible para el precio de bitcoin lo cual parece que aquí lo empiezan a proyectar como un gran rango que aquí podría tener una caída y bueno de meterse lo que sería en esta zona será posible nos meteremos en un gran rango ya veremos a ver vemos que cadenas de supermercados el excelsior gama acepta pagos con bitcoin en venezuela lo cual es muy muy positivo para lo que sería la adopción ahora dice que es posible pagar con cripto de compras en línea con reparto a domicilio jp morgan ahora apuesta por beat coincitando su potencial alcista el largo plazo según un informe en la división estrategia de jp morgan analiza tres factores potenciales donde bueno dice que jp morgan sugiere estas tres razones el primero es que bitcoin tiene comentar 10 veces para igualar la inversión del sector privado en oro el segundo es que las criptomonedas tienen una gran utilidad y tercero es que bt se podría atraer más a los milenials a largo plazo al mundo de los inversores y que bueno muchos lo empiezan a ver más como un activo de refugio el oro desplomándose frente a bitcoin es muy alcista para la criptomoneda dice raúl pal el ceo de real vision group dice que el oro se está desplomando frente a bitcoin una señal de que el ciclo alcista de bt se continúa fortaleciendo así que bueno también por este lado pero lo empiezan a ver pues bastante optimista no con respecto a los movimientos que va haciendo bitcoin y lo que sería el oro que viene un poco más lento mientras bitcoin viene subiendo un poco más fuerte porque bitcoin está teniendo un mejor desempeño que el oro y las acciones pero un poco también se debe pues al tema de paypal y otras grandes inversiones como el de square micro estrategia entre otros lo cual empieza a traer mucha atención no por parte de grandes compañías y grandes inversores por lo que sería bitcoin vemos canton y pompliano dice que el desacoplamiento de bitcoin y las acciones demuestra que bt se es el refugio seguro definitivo la cartera del ceo de abra está compuesta por un 50 por ciento de bitcoin así que se mantiene muy optimista dice que el efectivo dejará de tener valor el cierre semanal más alto desde el principio del 2018 5 consejos sobre el precio de bitcoin esta semana dice que los bancos seguirán la adopción de btc de paypal vemos que bitcoin registra el 6 el sexto mejor cierre semanal de la historia también vemos que se espera que los bancos centrales expandan el estímulo en todo el mundo vemos que los fundamentos llegan a niveles récord de lo que sería bitcoin donde el hash bueno viene teniendo esta caída de momento y por último el plan b dice que enero del 2021 registrará un mercado alcista vertical de bitcoin como en 2017 vemos que hackers piden rescate de más de 450 mil dólares en bitcoin al centro de psicoterapia ethereum 2.0 estaría casi listo para su lanzamiento asegura empresa auditora así que muy positivo para ether 5 millones de dólares en multa deberá pagar kick en los eeuu por su ico ilegal harbert finance ofrece una recompensa de 100 mil dólares para identificar a un presunto hacker lo que es este defi dice que se enfrenta a un aparente ataque de 24 millones de dólares y ofrece ofrece esta recompensa vemos que brian armstrong es tachado de hipócrita tras afirmar que coinbase debería mantenerse alejada de la política donde empezó a apoyar a uno de los candidatos que al parecer es que ni vuelo cual le trajo mucha polémica no sin embargo el ceo de ripple se opone a la prohibición de coinbase de no hablar sobre política bueno un poco aquí de polémica con este tema vemos también que el abogado general de tt reitera su apoyo a peter mccormann dice que lo apoya y que él cree que tiene razón y este señor es el que tiene la demanda a lo que es cry right de que es de que no es a toshin y por último vemos que yo en digital trabajará con wechat y alipay dice ejecutivo del banco así que eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin donde estoy en velas de cuatro horas vemos que aquí de hecho subía hasta los trece mil doscientos cincuenta aproximadamente punto en el que luego tuvo esta caída hasta los doce mil ochocientos y ahorita ha tenido este buen retroceso volviendo otra vez a los trece mil dólares bitcoin que en las últimas horas se ha mantenido pues en un rango no de lo que sería dentro de esta zona de momento sigue bastante positivo por arriba de las dos media móviles manteniendo el rally alcista por arriba del azul que están los doce mil seiscientos cincuenta mientras la de doscientos va llegando a los once mil seiscientos once mil setecientos aproximadamente en la parte de abajo de momento está negativo con direccionalidad fuerte bajista vamos a ver aquí en velas de un día donde bitcoin se mantiene positivo por arriba de las dos la azul que va llegando los once mil cuatrocientos cincuenta todavía bastante lejos y en la parte de abajo todavía sigue positivo con direccionalidad fuerte alcista mientras en la parte de abajo bitcoin sigue todavía bastante sobrecomprado vamos a ver aquí los long que de hecho aquí se han mantenido y los shorts también muchos aquí todavía bajistas vamos a ver aquí la gráfica en binance recuerden que abajo en la descripción está link con algunos tutoriales vemos que aquí bueno ya se encuentran un poco por debajo de las estas dos media móviles algo negativo pero todavía positivo por la principal que el azul que está de hecho en los doce mil dólares mientras en velas de un día vemos que se mantiene positivo por arriba de las tres donde todavía se mantiene por arriba de la rosada que está ahí en los doce mil setecientos así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir de la manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao